tengo otro color de pastina para mostrarles y un poco también el hecho de hacer estos vídeos está bueno es como mostrar el backstage de las actividades que hago normalmente en general cuando hago trabajos primero hacemos toda la parte de elección de colores después se hace toda la parte de cortes cuando trabajamos no en serie porque realmente son cosas como muy artesanales pero si por ahí hay momentos donde nunca hacen mucha cantidad de algo entonces cortar después empastinar lavarse las manos ordenar toda la pastina y volver a hacer otro color es como lleva mucho tiempo entonces en general lo que hacemos es planificación de diseño selección de colores cortar todo pegar mientras que se pega después hacemos toda la parte de la pastina por eso en todos los trabajos atrás que están todos con colores diferentes es una forma de trabajar en serie pero con cosas artesanales es organizar las tareas como para que rinda full el tiempo en estos nuevos vídeos que estoy haciendo te voy a mostrar también un poco qué colores de azulejos combinan bien con las pastinas que vamos a hacer en este caso voy a hacer la pastina color teja con este trabajo que tiene colores rojos tiene algunos marrones unos rosados a este trabajo también iría muy bien el caoba pero lo voy a utilizar en este proyecto que es bien colores de tierra y la idea era como utilizar la máxima cantidad de colores para que podamos ver cómo queda en cada caso en este trabajo elegí este siempre tengan en cuenta que no hay un solo color de página que quede bien pero así hay uno que por ahí queda como mucho mejor y también lo que es importante ver sobre qué pared se va a presentar si a este trabajo yo le pongo teja que es bastante naranja apoyado sobre esa pared no es que queda bien o mal pero el efecto que va a hacer es como que se mimetiza bastante con la pared y yo le pongo caoba que es un marrón oscuro va a ser como un delineo y se va a despegar un poquito más aunque la pared tiene un poquito de naranja y también marrón entonces depende mucho no sólo el trabajo los materiales en sí sino dónde se va a colocar yo ahora voy a empastinar voy a poner la cámara para que lo veas bien bien de cerquita te mostré un poquito con qué azulejos podría quedar bien en otras opciones este color deja que es un color intenso fuerte es muy lindo también está bueno utilizarlo en el exterior cuando está acompañado de plantas y cosas verdes porque hace un buen contraste el naranja este de la pastina así que tenés que tener en cuenta como esos factores los materiales que utilizaste y dónde lo vas a colocar tanto la pared como el entorno las cosas que estén cerca muebles otro tipo de adornos que vos tengas como que la pastina te haga un nexo entre esas esas en esos distintos ítems que van a formar un ambiente un lugar una composición así que bueno pueden pasar con este color teja me van a ver las manos un poco manchas con negro porque ya hice otros colores de pastina pero así es el backstage es el detrás de escena del taller cordobamos acuérdate que tenemos muchos más vídeos que puedes ver en youtube y en las redes en cordobamos aicos también en internet en facebook nos puede seguir y siempre hay este tipo de vídeos y otros más con tips cortitos hay mucha info aparte que tenemos talleres online cursos online donde puedes hacer estos mandalas otros mandala más por último si estás viendo este vídeo antes del 15 de octubre te recuerdo que vamos a hacer un mega evento en córdoba argentina que va a estar muy bueno que va a haber situaciones de que tienen que ver con el arte música linda comida una decoración espectacular es para pasar un súper buen momento así que si este vídeo lo ves antes del 15 de octubre del 2022 y tenés ganas de sumarte al evento va a estar buenísima bueno manos a la obra y en pastinar ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.